El análisis deportivo, regional, nacional e internacional, lo encuentras en un solo lugar. UFRO Deportes, por UFRO Radio y UFRO Visión. Comienza el debate con un completo equipo de profesionales. En Deportes Temuco, jugador, defensor del equipo albiverde, dialoga con UFRO Deportes a propósito del trabajo previo que han estado desarrollando en cortos días, previo al partido con Deportes Valdivia, mañana en el estadio German Becker. Como cada jueves, en la sección Voz del Hincha, analizamos la derrota ante Rangers, la del domingo pasado, pero lo más importante, lo que ocurrirá mañana en el Coloso Albiverde, en el marco de la sexta fecha del torneo del ascenso. El deporte de la gimnasia rítmica también tiene su espacio. Nos cuentan de un nuevo campeonato que se va a realizar de manera virtual este fin de semana y se analiza lo que ocurrió en este sentido hace algunas semanas. Y esta mañana arrancó una nueva fecha del fútbol de la primera división. Universidad de Concepción, en condición de local, perdió ante Unión Española por tres goles a dos. A esta hora están jugando minuto 35 de la primera etapa en el Municipal de la Cisterna, Palestino Everton, igualan sin goles. NBA, playoff en semifinal, tenis y como siempre mucho más aquí en Ufro Deportes. Bienvenida, bienvenido. Ufro Deportes, por Ufro Radio y Ufro Visión. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos, Ufro Deportes, como cada jornada. De manera especial en todas estas jornadas, discúlpenme la reiteración, amigos y amigas de Ufro Deportes, porque el fútbol chileno, el fútbol profesional chileno, está desarrollándose en horarios y días muy particulares, muy especiales. Y es el caso de esta jornada en el fútbol de la primera división, y tendremos que acostumbrarnos, Pancho Hermosilla, también con el fútbol de la primera B, con horarios extraños, poco habituales para lo que veníamos siguiendo. Como por ejemplo lo que ocurrió hace un ratito, cuando a las 11 de la mañana estaban jugando en el Esterroa Rebolledo de Concepción, Universidad de Concepción, con Unión Española, partido que estuvo entretenido en el segundo tiempo, no tanto en el primero, y que terminó consolidando 3 a 2, con un descuento de última de lanzamiento penal, los dos últimos goles de hecho, de Unión Española 1 para el 3 a 1, y Waterman para el 3 a 2, que terminó siendo definitivo para el equipo penquista. Y a esta hora, Pancho, se está, como decíamos en titulares, enfrentándose. Palestino con Everton, minuto 37, ahora de aquel cotejo, intenso, poca claridad en las áreas, pero intenso al menos. ¿Cómo estás, Francisco? Gusto de saludarte. Hola, Juan Pedro, saludos a la gente el día de hoy. Yo creo que parte de todo lo malo que significa este descalabro en horarios y días es que... El descalabro por la pandemia, partiendo por eso. Provocado por la pandemia misma, es que tenemos la posibilidad de tener casi partidos todos los días televisados. Mañana va a ser, mañana no va a ser una excepción, de hecho, va a ser para nosotros también un privilegio el poder estar en el estadio, porque mañana juega Deportes de Muco en un día y horario, un día que puede ser habitual para transmisión de fútbol día viernes, pero no en el horario, 13, 30 horas que ya se ha venido repitiendo en el último tiempo, le pasó a Deportes de Muco el domingo pasado, le va a pasar mañana y le va a pasar también el día martes cuando enfrente a San Felipe en Quillota. Así que dentro de todo lo lamentable que resulta, sin duda alguna, la pandemia que estamos viviendo y tener también mucho ojo con los contagios que hubo hoy en día, la Ceremi de Salud dio a conocer la cantidad de casos hoy día y Temuco anunció 19, tuvo 19 casos, un número bastante elevado para lo que se venía viendo en los últimos días y semanas, lo cual nuevamente se hace el llamado al cuidado, a la prevención, a evitar la exposición y sin duda alguna, para poder seguir manteniendo esta fase 4 y esta suerte de normalidad en ciertos puntos, en la capital regional, lo importante es que la gente se cuide y se siga manteniendo. Esa es la idea y es la observación, la sugerencia que hacemos desde esta tribuna llamada Ufro Deportes, que a propósito, mañana vamos a estar transmitiendo a partir de las 12 con 30, 30 minutos después del mediodía, mañana al aire, con toda la previa en relación al partido que van a protagonizar Deportes Temuco y Deportes Valdivia, percibo que en este momento tenemos penal, sí, efectivamente, 39 minutos con tarjeta amarilla y todo, parece que es una mano dentro del área del conjunto de Everton, lo que significa entonces que podría abrir la cuenta el conjunto de Palestino, el cuadro de la cisterna. Si me cuentas, cuéntame el dato mientras yo estoy viendo la acción. Hay contacto, ya está el contacto. Ahí está, una mano, efectivamente. Sí, me parece muy discutible. No va estirada, ¿eh? No va estirada, de hecho, la tiene bien pegada al cuerpo de Echeverría. Sí, y más encima le ponen tarjeta amarilla a Echeverría. La verdad es que está discutible. Más que la del domingo, al menos. Está discutible. La de Vergara. Vamos a ver si está viendo fútbol o no. Quién está en contacto con nosotros aquí en Ufro Deportes, lateral diestro del cuadro de Deportes Temuco, Alan Moreno. Gracias por recibir el llamado nuestro, Alan. ¿Cómo te va? Gusto de saludarte. Hola, hola. Saludos a todos por allá. Estamos acá, ¿estás viendo el partido, no? No, la verdad es que llegué hace poquito. Me he ido almorzando. Me he entrenado un poquito igual cerca de la hora del partido. Así que, hace poquito llegué a la casa. Ah, perfecto. ¿Te gusta ver fútbol, Alan? Porque, por ejemplo, y lo hemos repetido ya varias veces, pero creo que es un caso atípico dentro de la generalidad, creo yo, a Gastón Celerí no le gusta ver fútbol. ¿A ti te gusta ver fútbol? No, yo veo de todos, de todos los partidos. Así que, de hecho, la semana pasada igual que de todos los partidos. Así que... De hecho, siempre mencionamos a Gastón, porque Gastón nos comentaba que no veía fútbol. Y para traer una referencia, que también la hemos mencionado, internacional, de Mark Ter Stegen. El portero del Barcelona también dice que lo último que hace es ver fútbol en sus días libres. Hay que decirle que Gamboa, ¿no? Es quien está arbitrando el partido entre Palestino y Everton, fue al VAR para verificar esta polémica a estas alturas. Lo anuló. Y parece que lo va a anular, efectivamente, porque va con la tarjeta amarilla para anularla de Echeverría. Listo, no va la tarjeta amarilla. Y es córner, en definitiva. Echeverría, la verdad que lo mira, se sonríe, porque era claro, sí, tú tenías razón, ¿eh? No, no era penal. Porque no iba con la mano arriba, ni mucho menos. Te estamos contando esto, Alan, y por supuesto a nuestros auditores, para el partido que se está desarrollando en la cisterna. No hubo penal en definitiva para Palestino. Minuto 41, siguen empatados 0 a 0. Pero, Alan, yo creo que tu mente está en lo de mañana, definitivamente. Sí, sí, sabemos que mañana va a ser un partido difícil. No tanto solo por el rival, sino que es una prueba para nosotros mismos de demostrar para qué estamos hechos y que el partido de la primera fecha fue solamente un accidente. Alan, cuando... Tú ya llevas varios años como profesional, imagino que alguna vez también has jugado y tu equipo ha recibido, por ejemplo, en Iquique, donde estás desempeñado toda tu carrera, ha recibido alguna goleada. El post, el día después y las semanas después, ¿cómo se van recuperando las confianzas cuando un equipo recibe un embate tan fuerte y donde precisamente cuando un equipo recibe una goleada siempre se tiende a apuntar mucho más al circuito defensivo que donde precisamente tú también te desempeñas? Sí, sí, obviamente he estado en equipos que han recibido varios goles. De hecho, nosotros cuando en Iquique estábamos perdiendo el título, perdimos 6-2 con Católica y era el partido que definía al campeón. Entonces, son cosas del fútbol y obviamente que a uno le llega, le llega y hay que ser fuerte de mente para poder sobresalir de esas situaciones. Obviamente que uno no está preparado, pero creo que este grupo está bastante unido, sabe lo que queremos. Entonces, se dijo lo que se tenía que decir, se mejoraron las cosas y ahora el principal objetivo es Valdivia mañana. Ahora, igual, perdón de acentuar el tema, Alan, solo para fines ilustrativos, ¿no? El ambiente igual se resiente harto, ¿no? Y te lo pregunto en particular en el caso de Porto Estimuco después del partido con Rangers. O sea, es que es obvio, es obvio porque ninguno quiere perder de esa forma. Todos los que entran a la cancha lo quieren hacer bien, entonces es obvio que a uno, a los jugadores le llegan en el ego de perder de esa forma, entonces... Pero como está hoy en día el campeonato, no hay mucho tiempo como para seguir pensando en eso, hay que dar vuelta a la página y pensar en los rivales que vienen porque estamos jugando cada tres días, cada cuatro días, entonces no hay mucho tiempo. Alan, más allá de puntualizarlo en jugadores en específico, lo que pasó el día domingo, que me quiero remitir a lo que fue el circuito defensivo, ¿cuál sientes tú que fueron las mayores falencias y cuáles fueron los elementos que tuvieron que trabajar esta semana para evitar nuevamente lo que les pasó el día domingo, ya pensando en mañana con Tebaldivia? Mira, la verdad no me gusta opinar cuando yo no estoy presente en el partido, entonces creo que se vería muy feo de mi parte criticar porque no sé quién, no me corresponde, entonces hay que estar con el técnico, que es él el que está a cargo, se vieron los errores que se cometieron en el partido anterior y se mejoraron. Ahora, como te digo, eso ya quedó atrás, hay que sacar lo malo y aprender de eso para que no se pueda repetir y los partidos siguen. Y ahora pensando en el día de mañana, ¿cuál sientes tú que son los elementos importantes desde lo defensivo? Porque creo que conversando contigo hay que remitirse un poco más a ese lado, el lado defensivo del equipo. ¿Cuáles son los aspectos que sientes tú son relevantes para que mañana se le pueda ganar a Valdivia? La verdad es que ser paciente es un equipo que cuando uno tiene la pelota se te mete ahí y se refleja atrás, entonces hay que ser paciente, hay que estar tranquilo, no hay que estar mal posicionados porque ellos son de recuperar el balón y salir rápido, entonces hay que, como te decía, tener mucha paciencia, rotar el balón y cuando se dé el espacio poder hacer daño. Me imagino que también tener una consideración especial por tu lado, juegues tú o juegues con otro compañero, porque precisamente por ese costado y tuvimos la posibilidad, tanto Juan Pedro, Fabián, nuestro colega, como yo, de ver el partido de Valdivia con Portomón el día sábado en el German Becker, principal daño causaba Christopher Ojeda que se cargó como puntero por izquierda, me imagino que también hay un recaudo importante tanto para ti como para quien le toque jugar en esa posición. Sí, sí, lo sabemos, bueno, ustedes saben que se estudia al rival durante la semana, pero yo a él lo ofrendé en los cuartos amistosos, sé cómo juega, entonces es un puntero de cuidado, pero más que nada hay que ocuparse de uno, hacer las cosas bien, creo que al que le toque tiene que hacer las cosas bien para el equipo, sumar, y tratar de dejar los tres puntos acá en casa y hacernos fuerte acá. Hoy día hicieron práctica, me imagino, pelotas detenidas fundamentalmente, iba a decir práctica, ayer en la cancha número uno del estadio German Becker, Alan, ¿no? Sí, ayer entrenamos en el Becker y hoy ya estuvimos en el complejo, ya trabajando hoy día. Ayer en el Becker, hoy en el complejo Albiverde con las pelotas detenidas, me imagino que no nos podrás decir si vas de titular, ¿no? No, no, la verdad es que no se sabe todavía, el profe no ha dado el equipo, entonces hay que estar paciente y al que le toque tratar de hacerlo de la mejor manera. Ahora, la pregunta típica en estos tiempos, Alan, me imagino que la tienen asumida ustedes, es, ¿y cómo te fue en la PCR, no? No, no, ya ayer nos llevaron los resultados y gracias a Dios estamos todos sanos, así que el profe cuenta con todo para nosotros, o sea, con todos nosotros para el partido de mañana. Me imagino que también igual hay preocupación y yo creo que también ustedes ya han entrado en información, la situación que está ocurriendo en Santiago Morning, de hecho hoy día a la mañana, en el día de la cuarta, apareció la situación que está viviendo Miguel Ángel Orellana, está hospitalizado incluso, y la situación también respecto de Puerto Montt, que hay un jugador también que está contagiado. Jordan Barrolet, va Gualé, lo pronuncio mejor. Entonces me imagino que también hay una preocupación especial constantemente semana a semana para que en Temuco no termine ocurriendo algún evento como ese. O sea, yo leí lo de Santiago Morning, que habían cuatro jugadores creo, que habían salido conmigo. Sí, sí. Lo de Puerto Montt no sabía, pero el que me nombró es el hermano de Richard. Sí, el hermano. No, que la verdad no tenía idea, así que complicado, es complicado porque si uno se contagia, bueno, corre el riego también en el resto del plantel, aparte perder jugadores, entonces creo que hay que tener mucho cuidado con eso. De todas maneras, para tu tranquilidad, Alan, Jordan Barrolet, el hermano de Richard, jugador de Deportes de Temuco, está muy bien de salud, está asintomático, está en una habitación de hotel, porque él vive con Ivanovski, Christian Ivanovski, el volante creativo del cuadro de Puerto Montt, y evidentemente cuando recién salió con PCR positivo Jordan, evidentemente tuvo que ir a aislarse y estar en cuarentena. Está bien de salud, te insisto en lo que sabemos, Alan, aprovechamos de contarle por supuesto a la audiencia de UFRO, deportes, muy pendiente de estar correcto, y una situación que no deja de ser llamativa, porque la especulación dice que se pudo haber contagiado, ¿sabes dónde? Precisamente en la clínica donde se fue a hacer el examen. Ah, porque salió lesionado el sábado. Porque salió lesionado el sábado, enfrentando a Valdivia, acá en el Becker, Alan, y parece que las sospechas son ahí, que cuando se fue a hacer el examen a la rodilla, parece que ahí tuvo algún tipo de contagio, pero al menos está bien el hermano menor de Richard, tu compañero. No, qué bueno, qué bueno que por lo menos no afectó tan fuerte, así que, por ese lado también es tranquilizante, pensar en Richard, igual de él te ha preocupado, entonces, qué bueno que esté bien. Oye, hemos sabido, a propósito de protocolos sanitarios, Alan, que los cuerpos técnicos, y yo creo que sin excepción al de Deportes Temuco, se han visto afectados, porque esto de no poder estar todos en grupo, para la charla técnica, para la charla técnica, de pronto también para tirarse para arriba, o para decirse las cosas de frente, cuando corresponda, claro, cuando son cosas negativas, lo digo, Alan, es todo un protocolo sanitario, que yo creo que ustedes lo entienden, y todos lo asumimos, pero que para el caso del fútbol, es requete contra complicado, ¿no? Sí, obviamente es distinto, se vive del fútbol, se vive de una forma muy cercana, entonces, ahora con todo el protocolo, y las cosas que uno tiene que hacer, para poder cuidarse, es complicado, en ese sentido de las charlas, o si alguien quiere decir algo, o hasta la celebración de los goles, entonces, de alguna u otra manera, no se vive como si vivía antes, pero, con lo que está pasando hoy en día, hay que adaptarse, y tratar de prevenir, todo lo que es relacionado con el COVID, al menos, ¿podrías contar si vas en la citación mañana? Te comprometí, ¿vas citado? Ahí, esperemos que sí. Está bien, Alan, te agradezco tu buena onda, abrazo, y por supuesto, éxito mañana, ojalá que se saquen todos los balazos, que les metió Rangers, y que por supuesto, esos balazos, los reciba de alguna manera, ¿no? Es deporte, esta cuestión, es competencia, el equipo de Valdivia, abrazo y éxito, Alan. No, muchas gracias a ustedes, y cuídense mucho, un abrazo. Igual pues, Alan Moreno, el lateral diestro del cuadro de, y Quique, la verdad que, todos en Deportes Temuco, por una cuestión, absolutamente entendible, no criticable, Pancho, están cerrando filas, herméticos, para decir una probable formación, ¿te cuento una? A ver, ¿tú tienes algo? No, no, no tengo ningún dato, no es dato, ojo, yo siempre digo lo mismo, una cosa cuando uno tiene indicios de, y dice tal cosa, ¿cierto? Pero en otras oportunidades hemos dicho, no, esta es especulación pura, a ver, esta es especulación pura, te quiero escuchar, Meme Gamora en la portería, ya, probable, a quien recién estábamos escuchando, Alan Moreno por derecha, Joaquín Aros, Matías Di Benedetto, y Jerko Águila, volvería eventualmente a la línea de cuatro, no descartes que pueda aparecer Subarzo por izquierda, ¿ya? A lo menos sub 20, insisto, es especulación pura, esto no es información, es especulación periodística, como se dice, Sebastián Domínguez, Felipe Baez y Cristian Canío, en el medio terreno, perdón, de nuevo, Domínguez, Baez, Canío, ya, ya, Arias, Arias, Escobar, y Taiba, no descartando que Taiba pueda moverse por derecha, y Diego Arias por izquierda. Que lo hizo, de hecho, la liguilla, ambos, ambos, se intercambiaron posiciones, una probable, un Sena del conjunto de deportes Temuco, pero probable, insisto, no es información esto, es más bien especulación, ¿te suena bien? Creo que es lógico, creo que, a ver, el ingreso de Vale podría dar más fútbol, y mayor rapidez, en cuanto a las transiciones a Temuco, eso me parece muy importante, la situación de Canío va claramente de la mano, por la salida de Droguet por lesión, creo que es lo mejor que puede colocar Temuco, hoy en día, pensando en todas las bajas que tiene, las cuatro bajas importantes que tiene, que son Sebastián Díaz, Hugo Droguet, Reiner Castro, y Gastón Celerino, pensando en eso, creo que es lo mejor que puede colocar, retorna un 9 de área fijo, un referente de área, como es Carlos Escobar, así que le da otra alternativa, que también contaba el día martes, Patricio Lira, para poder desahogar, en los casos en los cuales, los rivales lo terminan presionando, que va a ser, yo creo también una constante, la posibilidad de que los rivales salgan a presionar a Temuco, no sé cómo lo hará Valdivia, yo creo que no va a cambiar mucho, Jürgen Press, el equipo que jugó el día sábado con Puerto Montt, pero me parece que, en esta especulación, es lo mejor que puede colocar Deportes de Mugo, y creo que cubre de buena manera todas las áreas, me queda la duda, si entrará Sobarso y Erco Águila, dependiendo de lo que vaya buscando, pero si entrará Sobarso, y entra Arias, ya finalizado el primer tiempo, Deportes de Mugo tendría los 90 minutos, de juvenil cumplidos, a lo menos por un partido, lo cual le daría un super hábit, en comparación a los partidos anteriores, en los cuales, de hecho, en estos momentos Deportes de Mugo, tiene 156 minutos cumplidos, en la regla de juvenil, y hasta la quinta fecha deberían ir 310, por ende tiene un déficit de 154 minutos más o menos. ¿Que tampoco es tan terrible, digamos, recién empezando este campeonato? No, y en la medida que vaya colocando al juvenil constantemente, obviamente va a estar muy cercano a cumplir la cantidad de minutos, pero, sin duda alguna, la idea es que, como se va jugando partido a partido, semana a semana, y día tras día, lo ideal es no retrasarse, pensando que son ahora 62 minutos, no 45, entonces la regla obviamente se va ensanchando un poco más, en la medida que no se cumpla. Está en pleno desarrollo, el torneo de la primera división, acaba de terminar el primer tiempo, entre Palestino el local y Everton, está ganando el dueño de casa, acaba de anotar, terminando el primer tiempo, en una jugada algo fortuita, con un puntazo ahí de última, César Cortés, anotó para el equipo de Palestino, está ganando Palestino 1 a 0, ya están en el descanso, pierde entonces el conjunto de Everton, y en la primera B, digamos que también hay fútbol esta tarde, a las 4 de la tarde, hoy día jueves 3 de septiembre, de San Luis, enfrentando a San Marcos de Arica, mañana juega el cuadro de deportes Temuco con Valdivia, transmite Red Deportiva, a partir de las 12 con 30, tenemos conceptos de nuestra audiencia, que nos han escrito, al más 569-7141-5007, después de la pausa, con ello, y también con voces protagonistas, de la voz del hincha, que nos acompaña siempre, en jornada de día de jueves, no se vayan. UFRO Radio 89.3 y para todo el mundo, UFRO Radio punto CL. De lunes a sábado, a las 12 horas, por UFRO Radio 89.3 y triple doble B punto UFRO Radio punto CL, presentamos al compás del folclor, dichos, costumbres, entrevistas, y lo mejor de nuestra música, conduce René Inostroza, pura tradición. Cuando quieras participar, WhatsApp, UFRO Radio, más 569-7141-5007. Ahora cuando quieras, estamos a tu servicio, WhatsApp, UFRO Radio, más 569-7141-5007. UFRO Radio, más cerca de ustedes. Aquí estamos UFRO Deportes, en jornada plena de actividad futbolística y deportiva, y por supuesto, como lo dijimos antes de ir al bloque de tanda, como decimos en la jerga radial, a propósito de jerga radial, no puedo dejar de mencionar, Ramón Moncho Silva. Fíjate, cuando yo era chiquitito, y uno de los motivos por los cuales uno se enamoró, estado de la actividad de la radio, Moncho Silva, entre muchos otros, JM, Julio Martínez, Julio Videla, que hacía mucho diálogo, cuando Moncho Silva trabajaba en Valparaíso, de hecho ese es de Valparaíso, Radio Festival, entre otras. Un recuerdo, porque infelizmente de COVID-19, se lo llevó a Ramón Moncho Silva, de verdad, mis respetos para Valparaíso, y para, yo creo que uno de los muchos personajes que a uno, a uno que... Admira. ...amó y abrazó esta actividad radial, es producto de este tipo de grandes y enormes personajes. A propósito de radial, me fue a aquello. Y a propósito de radial, ustedes también, comparten opiniones y conceptos con nosotros, Pancho. Claro, porque la gente también opina. Vamos con los mensajes. Buenas tardes, sufro deportes. ¿Cuál será la formación de deportes en Moco, para enfrentar Deportes Valdivia mañana? Víctor Campos hace la pregunta. Nosotros no tenemos la respuesta definitiva, pero al menos hay un esbozo, que lo puede volver a repetir, me imagino, dentro de su especulación. Solo especulación periodística, lo subrayo. Probable, probable por Tincade uno nomás. Gamonal, Moreno, Aros, Di Benedetto, Águila, Oso Barzo de pronto, Domínguez, Váez, Canío, Arias, Escobar, Taiba. Aquí me pongo disponible, Pancho, para ver en cuántos me equivoqué y en cuántos le acerté. Como en la polla gol. Ahora me expongo, ahora me expongo absolutamente, pero con la salvedad que estoy especulando nomás, no hay información pura y dura. A mí me gustaría Zamorano, en vez de Domínguez. Zamorano en vez de Domínguez. Zamorano va a eso, pero ahí vamos a ver mañana qué sigue Patricio Lira. Más mensajes por aquí, sirviéndome una moqueca bahiana para celebrar cómo el Flamengo se sirvió anoche al Bahía 5-3. Qué golazo en el que participó Mauricio Isla. Sí, muy buen gol. Un golazo. De hecho viene desde atrás. Él parte la pared y combina muy bien. Son paredes largas, muy profundas, con mucha velocidad. Termina sacando el centro para el gol. Saludos al compañero de Viaje Aguirre. Escribe por acá Juan Antonio. Un saludo para él. Más mensajes, me acuerdo que cuando Aros jugó con Acebal en el centro de la defensa lo hizo muy bien. No conozco al Juaco, pero le doy todo mi apoyo. Juaco y Di Benedetto como centrales. Una opinión aquí del hincha. Con golpe de timón, mi equipo para mañana, dice un hincha. López, Aros, Viveros, Di Benedetto y... Ahí queda un poco la duda. Dice que no tenemos un 4 de nivel. Al medio, Chori, Zamorano, Baez, Canío, y arriba Arias y el patrón Escobar. Droguet me imagino que no juega por lesión. Exacto. Una 15 de rodilla tiene Hugo Droguet. Al menos dos semanas. Al menos dos semanas fuera para el volante de salida de Portes de Mucu. Otro mensaje por acá. Es extraño que un futbolista profesional no vea fútbol. Es como si un escritor no leyera. Respetable y... Bueno. Puede ser. No sé. Sí, parece. Es que... Lo que pasa es que estamos hablando igual... Yo creo que es distinto porque cuando un escritor lee yo creo que también... A ver, más deja mejor léxico, tiene mejores palabras. Un jugador cuando ve fútbol o no ve fútbol creo que es un poco distinto, creo yo. Entonces... Yo digo que depende del jugador. Porque la inteligencia futbolística no creo que se dé necesariamente viendo fútbol. Seguro. Aprendiendo conceptos del técnico mismo, entrenando precisamente. La inteligencia también desde el punto de vista de la formación es muy importante también para ser un buen jugador desde el área en la cual te toca estar. Entonces... Yo digo... Yo digo la cantidad de experiencia que tenga el jugador. Cererino es un jugador ya hecho ya. Entonces... No quiero ver el fútbol. Quizás más cuestionable sería lo de Ter Stegen. Siendo más joven, mucho más joven, un portero de nivelazo, encuentro yo, el alemán. Quizás en los más jóvenes es más criticable, creo yo. Es que... Bueno, una cosa es no ver futuro y otra cosa es no ver las cosas que uno hace para mejorar los errores que uno termina cometiendo. Más mensajes. Voy a pensar como de té. Hay resultados que me quitan la pega. Perder con Valdivia es uno. Es decir, jugar a no perder sabiendo que para el rival es punto ganado podemos asegurar un empate y sigo con dos semanas más de trabajo y arreglar el problema que tengo en cancha y en camarín. Dice el Inca. Yo creo que si no perdemos empatamos en un partido súper malo y aburrido. Viendo el partido que hizo Pato Lira contra la Serena en la final de la liguilla es mejor no perder que salir a arriesgar. Dicen... Pobre acá. No sé qué pasa en el camarín pero al menos yo no tengo ninguna información. Otro mensaje por aquí. Defensa débil delantera sin gol. Simple. De acuerdo a su alineación. Eso es lo que dice la gente del Inca acá. Richard. Estábamos hablando de un caso positivo en Portomón. Tenemos audio con Jorge Aravena el mortero técnico del cuadro de Portomón que confirma lo del COVID positivo en uno de sus integrantes. Para que no se confunda la gente nosotros nos hemos hecho seis PCR y cuatro exámenes rápidos. Efectivamente hoy día tenemos uno de nuestros integrantes está con COVID positivo y ya se está profesionalmente el doctor Pellegrini que es nuestro médico él ya tomó las medidas correspondientes para para que esté con tranquilidad la persona. Y con tranquilidad se está recuperando ya lo decíamos ¿no? Jordan Bagualé saludos para él y por supuesto a Richard su hermano mayor jugador del cuadro de Deporte Estemuco al menos de ánimo está bien decíamos está en cuarentena está aislado definitivamente desde que conoció que tenía el PCR positivo. Ivanovski no no ha dado positivo. No, no ha dado. Curioso. El caso más complicado ya lo decíamos es de Miguel Ángel Orellana Miguel Ángel Orellana delantero de Santiago Morning delantero de Santiago Morning porque está hospitalizado incluso con la posibilidad de que lo pudieran entubar intubar muy bien así que bueno saludos para el Chaco y para Lucho Landero ¿por qué se ríe José Antonio? Intubar sí, está bien intubar en la palabra tenemos contacto ahora con la voz del hincha tú has estado aquí antes hay que decirle la pregunta si ha estado intubado intubado alguna vez no, no, no lo que iba a decir es que ha estado con nosotros aquí antes pero no habitualmente como Rodrigo Sepúlveda por ejemplo que es prácticamente de la casa pero también te sentimos de la casa Miguel Hernández voz del hincha seguidor forofo acérrimo simpatizante del cuadro de deportes Temuco ¿cómo estás Miguel? Hola Juan Pedro hola Pancho un abrazo ¿todo bien? todo bien por suerte de salud gracias a Dios estamos bien la familia impecable hasta ahora cuidándonos nomás que bueno Miguel no te quiero preguntar ya que sentiste después del partido con Rangel porque es evidente obvio ¿no? pero me imagino que estás pero me imagino que estás orientándote un poquito más optimista o pesimista para lo de mañana Miguel bueno obviamente es inevitable preocuparse después de de la boleta que nos comimos el domingo pasado yo creo que la explicación tiene mucho que ver con con tanto tiempo de para con la edad del plantel donde tenemos jugadores que igual tienen edad avanzada si se quiere para el promedio normal de un jugador de fútbol entonces por ahí el rigor físico que nos impuso Rangel más el esquema que estamos todos de acuerdo que estuvo trabajado se tradujo en que a los 20 minutos del primer tiempo y a los 3-0 abajo con el partido prácticamente cerrado entonces por ahí es inevitable preocuparse ahora bien obviamente es muy difícil que el resultado se vuelva a repetir con Valdivia porque son otros elementos los que juegan vamos a jugar de local Temuco Malquemal igual conoce su cancha algo tiene que influir eso aun cuando el público no juegue y aunque Valdivia jugó ahí también Miguel sí también pero Temuco ha jugado más sí seguro es más local en este caso que Valdivia esperemos que ganemos hay que empezar a ganar hay que empezar a evitar tantos goles en contra nos han marcado en todos los partidos somos la valla más goleada y eso es preocupante obviamente hay que hay que corregir eso y me da un poquitito temor sentir que hay cierta inexperiencia de repente de Patolira para preparar los partidos porque ya nos ocurrió en la final contra la Serena donde Francisco Bozán sin haber jugado ni un partido con su equipo nos descifró nos anuló y nos ganó y acá debutamos con una línea de tres que eso es otro tema que yo no sé tan mal estuvo la línea de cuatro en los tiempos de preparación que llevó al técnico a probar con la línea de tres yo creo que intentó sorprender a Marcoleta y al final resultó al revés y el problema es que Marcoleta Marcoleta le descifró enseguida el esquema y le puso un jugador detrás a la espalda de Aro y salió todo sí, claro me permite hacer un reconocimiento hay que decir que en este mismo espacio en la voz del hincha Rodrigo Sepúlveda que lo mencioné recién él dijo desde el momento que estábamos especulando con la posibilidad de que se presentara esa línea de tres dijo tengo temor no va a resultar lo dijo Sepúlveda tengo que concederlo aquí mismo en estos micrófonos Miguel lo que pasa es que sí y vaya también un saludo y un abrazo para el buen Rodrigo para jugar con línea de tres tú tenés que tener laterales que suban y bajan que hagan la pega del recorrido lamentablemente en el plantel no lo tenemos entonces fue arriesgado y parece que al final todos los que teníamos dudas con esa línea de tres teníamos un poco de razón porque duró ¿cuánto? 25 minutos la línea de tres pudo pasar la línea de cuatro ahora Miquel ¿dónde sientes tú que está la clave para mejorar en el aspecto defensivo? porque al final están los mismos jugadores pero ¿qué se puede hacer para mejorar y que ocurra algo que no ocurrió en todo el año y que no hagan goles? aprovecha y tirarte una encena la que te tincaría que es lo mismo que hemos hecho nosotros digamos a modo de juego periodístico deportivo vamos a la a la primera pregunta Pancho como en las conferencias de prensa cuando me lo pediste en la primera pregunta contesto a la primera pregunta ok dale yo creo que se soluciona trabajando en esta cuestión no hay magia no hay no hay una fórmula secreta trabajo nomás trabajo harta práctica mejorar el juego aéreo mejorar las coberturas por supuesto que volver a la línea de cuatro y trabajar en base a eso si no hay otra hay evidentemente niveles que pueden mejorar e insisto yo creo que por ahí el esquema perjudicó a los jugadores perjudicó la forma en que presionábamos nunca fuimos fuimos superiores en la cobertura y eso bueno se se decantó en un 5-1 que que sigue siendo tema hasta ahora seguro la usena ahora yo creo que va a ir a morar al arco independiente que hayan traído a López quizá va a apurarlo a morar pero pero hay que seguir con el hay que lo titular que es el que mejor conoce su defensa la línea cuatro debería ser jerejo moreno por ahí quizá yo le daría la oportunidad a viveros y de benedetto mira y hierco águila por el lado izquierdo sabemos que el roguet no está por lo tanto al medio debería ir zamorano con no sé el choro y domingue más canillo baes no baes mira baes en los pocos minutos que estuvo el otro día obviamente aparte del gol yo encontré que estuvo bien quizá habría que verlo habría que verlo te faltan tres acompañando a canillo puede ser quizá un 4-4-2 te fijas y adelante con Barrolé y Escobar perfecto le pones sub 20 tenemos tenemos que empezar con el sub 20 si no después nos vamos a ver apurado con eso imagino que vas por Diego Arias ¿no? sí yo creo que en este momento el sub 20 que está en mejores condiciones de jugar es Diego Arias Miguel Hernández gracias por este contacto junto a UFRO Deportes más que contacto en realidad lo sabemos ustedes son parte de hecho a diario son parte a través del más 569-7141-5007 y especialmente los días jueves que más oportuno que nunca digo yo ¿no? día jueves previo a partido ojo Miguel te contamos a ti y a toda la audiencia de UFRO Deportes que tenemos horario prime precisamente por lo mismo día jueves 7 de la tarde a través de las pantallas de UFRO Visión así que te dejamos a ti cordialmente invitado y agradecido por este contacto te quito un minutito Juan Pedro pero por favor Miguel una consulta al club y puntualmente al gerente general don Fernando Nadorrete yo soy abonado ¿qué pasa con los abonos? me dijeron que en los próximos días y te lo digo en serio porque lo estuve cuando en la mañana en los próximos días se va a dar una comunicación oficial ojalá que salga luego así que te estoy respondiendo indirectamente Miguel a ti y ojalá que haya respuestas o sea de hecho la pregunta no es retórica es porque justamente los hinchas todos los abonados esperaban una respuesta seguro seguro hay clubes que ya han sacado comunicados Newblens y Rangers en primera vez los que ya han sacado comunicados dando compensación a los abonados por este año 2020 me anticipan de Deportes Temuco que en los próximos días va a propósito mañana debuta nueva camiseta a Miguel en Deportes Temuco así es eso dicen no dicen está absoluto y completamente ratificado KS7 se llama KS7 ojalá que sea lindo el diseño una y ojalá que le dé un empujoncito en lo deportivo ojalá que venga que venga con una racha de buena suerte camiseta que debuta no pierde o es el técnico que debuta no pierde inventemos eso ya está bien camiseta que debuta no pierde abrazo Miguel que esté muy bien un abrazo ahí está Miguel Endández en contacto con Ufro Deportes tenemos conceptos de nuestra gente por supuesto al más 569 7141 5007 digamos que comenzó el segundo tiempo minuto 55 en la etapa de complemento sigue ganando palestino por la mínima a Everton de Viña del Mar bien breve aquí en el primer concepto si no se gana chao lira Fernando Manzano escribe en el whatsapp otro por acá dicen que el profe Ortiz está dedicado a salud de ser así pronta mejoría saludos saludos al profe Iván Ortiz cariñosamente lo conocemos todos como el chico Ortiz saludos abrazote Carlos Sepúlveda escribe ese mensaje otro por acá señores palenderistas buenas tardes creo que el domingo pasado Rangers nos entubó y cinco veces aprobó del entubar más por acá mi oncena se fue un poquito al pasado docabo latín silva soto reinero enrique fraccia porrier anansia morales y montesino ese sería ya como en el año 93 estaría bien seguro es un tremendo equipo ese es un tremendo equipo pero hoy en día no ese es un equipo de liguilla si juega la liguilla el año 93 del 93 al 94 es el deporte estimado con 93 exacto aquí otro por acá Arias debe jugar siempre es el mejor de todos los delanteros que tenemos mi equipo López Moreno Vergara Di Benedetto y un juvenil Baez Zamorano Chori y Canío Arias y Escobar Viveros y Benedetto son los dos zurdos no es tan así Di Benedetto si bien es zurdo Brian Viveros es diestro pero toda su carrera se adapta se ha adaptado y ha jugado por el sector izquierdo de lateral izquierdo o de tercer marcador central en una línea de tres esto por izquierda como se le quiera llamar pero él es diestro así que también puede jugar como primer marcador central los mensajes de la gente a esta hora de la tarde pongámosle un poquito de paréntesis y más que paréntesis en realidad es enaltecer otro de los deportes que se desarrollan muy de manera importante en la región de la Araucanía que es la gimnasia rítmica para eso estamos en contacto con Catalina Torres Cata gusto de saludarle ¿cómo le va? Hola muy bien muchas gracias cuéntenos tuvieron torneo ustedes virtual de hecho estuvimos conversando en estos micrófonos hace algunas semanas que tenían que hacer sus esquemas desde casa desde el hogar desde un patio desde un living lo realizaron y se va a realizar otro Cata cuéntanos exactamente bueno la verdad estábamos súper súper contentos con lo que fue el campeonato anterior tuvimos 250 gimnastas compitiendo de 30 club y equipos también de todo Chile o sea desde Calama hasta Punta Arena que fue un lograzo para nosotros y por lo mismo también quisimos hacer este segundo campeonato con una modalidad un poquito más diferente entonces ahora el campeonato se va a realizar por zonas se va a realizar campeonatos con fechas distintas en el norte en el centro y en el sur ¿cuándo es eso Cata? un poquito el país nuestras primeras fechas por ejemplo parte la zona centro el 26 de septiembre perfecto después le sigue la zona norte el 3 de octubre y luego la zona sur el 10 de octubre entonces ahí las chicas van teniendo oportunidades de competir y las 5 mejores que clasifiquen de cada categoría de cada zona se van a juntar al final en una final nacional que esa va a ser el 5 de diciembre ¿todo esto es virtual siempre Cata? exactamente todo virtual las chicas desde sus casas o desde sus patios donde encuentran ahí un espacio para poder desarrollar el deporte Catalina a lo menos en la fecha que tuvieron no tuvieron problemas de conexión en la gimnasta ¿cierto? no hubo mayores problemas de conexión ¿y por qué te lo pregunto? porque para efectos de una rutina por ejemplo obviamente lo importante es que sea lo más fluido posible entonces si hay un corte de internet obviamente la visión por parte de los jueces que se encuentran en la competición obviamente no puede ser la misma exacto bueno por lo mismo nosotros también hacemos que las chicas envíen videos antes para que esto salga fluido y que también el espectador lo pueda ver fluido y bien bonito entonces las chicas envían los videos antes se evalúan por los jueces y luego ay disculpa un momento no se preocupe los cambios de temperatura ha estado lloviendo ha estado saliendo el sol en la capital de la región de la barcoña estuvo lloviendo y con el sol recién a las 2 de la tarde no sé si hubo arco iris ¿lo viste? no lo pude Cata procede usted sí bueno le contaba también que las chicas envían los videos antes y luego los jueces la evalúan y después se hace una transmisión perfecto Cata les deseo suerte entonces a partir del 26 de septiembre después en octubre otras 2 fechas zona norte centro y sur y esta finalísima vamos a estar muy atentos a ustedes la gimnasia rítmica Araucanía también presente aquí en Ufro Deportes abrazo que esté muy bien Cata cuídese muchas gracias igual a ustedes la gimnasia rítmica presente también aquí en Ufro Deportes en el ámbito del fútbol se sigue jugando minutos 55 10 del segundo tiempo en la cisterna sigue ganando el equipo de Palestino el equipo de Ivo Basay por 1-0 a Everton de Viña del Mar variado el programa de momento la verdad es que ya hemos tenido la posibilidad de verla yo quiero ver me interesa mucho el día de mañana ¿la formación de Temuco? no solamente la formación de Temuco porque te tengo la probable también de Valdivia yo creo que no va a variar mucho de lo que es de lo que vimos el sábado pasado sabes que la única duda que me puede quedar y también puede quedar tratado para el Prime es el aspecto defensivo de Valdivia que creo que fue lo que me generó más dudas punto 1 Currimilla jugó solamente en medio tiempo así que habrá que ver si es que se mantiene él durante todo el partido y lo vi bastante grueso la verdad a Currimilla de los dos centrales creo que Parra le da la solvencia y Zaspe tuvo un par de dudas en el juego tanto cuando salió jugando como los balones divididos y por el lateral izquierdo jugó Ignacio Torres del lateral izquierdo pero él es diestro estuvo con perfil cambiado todo el partido y creo que también podría ser un elemento para poder precisamente causar daño yo creo que Lira va a apostar a abrir la cancha no va a cambiar mucho las convicciones desde ese aspecto le salió mal la línea de 3 el día de domingo pero que creo que apuntaba mucho a eso abrir la cancha ensanchar el campo de juego contra Rangers y que ha sido mucho la constante en los partidos que ha tenido dirigiendo Deportes de Moco así que no creo que cambie mucho en este partido el día de mañana el tema es que habrá que ver cuáles son los intérpretes para poder jugar ese partido que creo yo que es relevante desde todos los elementos primero para consolidar de nuevo las confianzas segundo para poder volver a subir la tabla de ubicaciones porque ahora Deportes de Moco está a 7 puntos del líder y creo que no es 5 y 12 claro 5 y 12 que tiene Neublense 5 que tiene Deportes de Moco un décimo en la tabla y no creo que sea lo más positivo precisamente seguir ensanchando la distancia sino que muy por el contrario tiene que irla recortando porque con Neublense ya jugó entonces ya no le puede recortar puntos a Neublense probable alienación del equipo de Jurgen Press el alemán técnico del cuadro de Valdivia Gastón Rodríguez en la portería extrema defensa Dagoberto Currimilla Mario Parra Leandro Zaspe e Ignacio Torres medio campo con Carlos Opaso Pablo Leal y Cristian Gelves Bayron Mina muy colombiano ecuatoriano ecuatoriano sí Bayron Mina ecuatoriano te iba a decir muy carrilero diestro ¿no? sí pero no hizo mucho daño no hizo harto más daño por el sector izquierdo Cristófero Geda que estaría mañana como titular y por el centro Matías Zamora que fue el autor del gol del partido que vimos ante Puertomont por 1 a 0 no descartes por ejemplo a Diego Rojas que podría estar también o Isaias Peralta que son las otras opciones que tiene en creación como creativos como creativos ¿te suena bien este equipo y el que especulábamos puede presentar Patolira mañana? Fabián Aguirre gusto de saludarte muy bonito programa hoy día ¿cómo están compañeros? bueno lo primero es que me parece que Porta Stemuco vuelve a lo que jamás debió haber cambiado si es que pone cuatro en el fondo y creo que esa es una buena noticia lo segundo me parece bien que Alan Moreno esté pendiente preocupado y que sepan que Cristófero Ejeda es la principal arma ofensiva que tiene el equipo de Valdivia lo tercero las dudas que puede generar el mediocampo de Temuco y también la parte ofensiva del equipo donde tienen súper claro que tienen que salir a ganar que no les queda ninguna otra alternativa en términos de lo que tiene que ocurrir mañana ahora por el lado de Valdivia no sé Francisco no sé si es que van a estar ya en condiciones tanto Isaías Peralta y Diego Rojas porque probablemente eso es lo que le hace falta a Valdivia que es la construcción de juego en el mediocampo y por ello es que no me sorprendería para nada que bajen un poco al ecuatoriano Mina y también Ojeda dejen arriba al palote grande a Martín Zamora y con ello el equipo salga a buscar el punto y también a luchar con la desesperación de Deportes Temuco mañana en el German Baker eso es la previa en estos momentos me da rabia me da rabia porque veo que está jugando Palestino con Everton y ¿quién entra en Everton? Fernando Saavedra yo pensé que Fabián iba a estar contento porque la mañana ganó Unión y no ganó mal en realidad no debía estar enrabiado por Fabián lo que pasa es que lo de la mañana era una obligación compañero está bien Fernando Saavedra entró por él era algo lógico ahora ojo con lo de la mañana un tema importante tres jugadores lesionados en primer tiempo Erick Godoy en la U de Conce Popín Castro y Juan Pablo Gómez en unión todos por temas físicos probablemente ya empieza a pasar la cuenta el tema físico y creo que eso es un tema a considerar también para el partido de Temuco y también de Valdivia de mañana primer tema lo segundo hoy el partido de la mañana fue de muchísimos errores además comenzaron a surgir los errores los mismos que hemos visto ahora en el partido de Palestino y Everton así que también creo que son temas a considerar para mañana que no nos sorprenda que puedan ocurrir tanto errores y lesiones mañana el Germán Becker que me imagino que además va a ser una cancha bastante pesada con la cantidad de agua y con esta humedad que estamos teniendo en estos momentos y que el día de hoy residió en el campo de juego en ese punto de prensa donde estuvo gente de la municipalidad y de Deportes Temu que también de la gobernación el retorno del fútbol chileno al estadio Germán Becker aunque en propiedad volvió el día sábado con el partido de Valdivia con Puerto Montt pero las autoridades locales estuvieron hoy bien claro yo creo que todos esperamos que no ocurra porque yo también tuve la posibilidad de ver en la mañana por ejemplo la lesión de Eric Odoi fue en un cruce en un córner ahí se termina provocando el dolor muscular esperemos que de ese aspecto y considerando también la cantidad de semanas de preparación que tuvo Temuco ya sufrió una lesión hubo otro que ya venía con problemas musculares Sastián Díaz y Gastón Celelino no se sigan sumando más porque en definitiva son bajas importantes y sobre todo si son lesionados los jugadores titulares se resiente mucho más el equipo entonces las alternativas que manejas en cada puesto ya son dos por puesto terminas remitiéndote a una y nada más 17 puntos sumó Unión Española estoy viendo en la primera división queda tercero detrás de la Católica y Unión La Calera que tienen 19 ya le ganó a la Católica el equipo de Unión se mete en la pelea el conjunto hispano y estoy observando la primera vez Fabián donde Deportes Temuco con 5 ya lo decíamos Puntero está con 12 el equipo de Nebulence la verdad que en lo numérico y esta es una obviedad pero tienen la obligación más que nunca de ganar este partido por todas las circunstancias del equipo oliverde completamente si no le queda otra es un partido que hay que ganar sí o sí no hay otra alternativa nosotros y bien lo decían ustedes compañeros vamos a ser privilegiados mañana de poder estar en el Germán Becker recordemos que vamos a estar al aire desde las 12.30 desde las 12.30 una hora de previa todo el partido y después el postpartido junto con Carlos D'Arto y todos quienes hacemos posible el trabajo de red deportiva de Ufro Radio y de Radio Universal y después perdón y antes del partido antes del partido también a las 12 vamos a estar ahí haciendo algún contacto con nuestro nuestros compañeros del departamento de prensa a través de Ufro Edición así que mañana volvemos al estadio para nosotros es algo importante es muy trascendente volver a la cancha de alguna manera comenzar a retomar ciertas rutinas habituales ciertas costumbres que tenemos y que forman parte de nuestro trabajo de las buenas costumbres no sé que mañana compañero vamos a tener camiseta nueva porque ahí hay una duda ¿cuál es la duda? si mañana hay camiseta nueva yo te la firmo hay camiseta nueva KS7 ¿mañana? si mañana ya muy bien llegó todo ya y se destinó desde Santiago para acá la implementación así que mañana en propiedad es el debut en sociedad de las nuevas camisetas del cuadro del club de deportes Temuco vamos a hablar de esto y más en el horario Prime si te parece Fabián ya estamos viviendo los últimos instantes de este programa no quiero dejar de que menciones la resolución de la fase de playoff de la NBA y enseguida contigo Pancho para lo de Christian Garín Fabián si bueno rápidamente ayer ganó Houston a Oklahoma en un partido peleadísimo con muchos errores pero que es propio del estilo de juego de Houston y Oklahoma en definitiva el equipo tejano pasa a la semifinal del oeste donde va a enfrentar a Los Ángeles Lakers en el otro partido de ayer gran gran partido triunfo de Miami de nuevo sobre Milwaukee dando la sorpresa está 2 a 0 el equipo de Miami sobre Milwaukee que es el principal clasificado del equipo del este así que ayer tuvimos realmente una jornada impecable dentro de la maravillosa de NBA hoy día sigue los partidos y mañana bueno pero yo hoy día de la tarde le estoy bien sincero quiero ver primero antes de ver básquetbol quiero primero ver a San Luis con San Marcos de Arica un abrazo grande compañeros y nos reencontramos a las 7 de la tarde a las 7 de la tarde en el horario prime Christian Garín parece que la daba vuelta había perdido los dos primeros ganó los dos segundos set me refiero en el abierto de los Estados Unidos y en el quinto se nos desinfló al final Pancho parecía que volvía a ocurrir lo mismo que con Ulises Blanche en primera ronda en donde perdió los dos primeros set jugando de forma muy discreta ganó los dos segundos y se terminó quedando con el quinto en la primera ronda de Lugas Open ahora iba muy de la mano con lo mismo los dos primeros set con el kazajo Mikhail Kukushkin había perdido 6-2 6-1 ganó el tercero 6-3 ganó el cuarto 6-4 en el quinto set iba 4-3 arriba sirviendo a favor pero lo terminó dando vuelta el kazajo y se lo terminó ganando por 7-5 así que se despide en la segunda ronda del US Open Christian Garin mantiene los puntos o al menos defiende los 45 puntos que obtuvo el año pasado no va a poder escalar más en el ATP pero al menos se sigue manteniendo iba a participar en el ATP 250 Kitzbühel en Austria pero se terminó restando su próxima parada es el 14 de septiembre en el ATP de Roma en el ATP de Roma o sea ya de frentón me gusta decir esto en la tierra batida claro ahí en Italia que tiene como parada final Roland Garo que es el gran slam de al menos en tierra batida está Roma está Madrid y está Roland Garo fantástico ojalá que le mejore a Christian Garin número 19 del mundo recordemos que Nicola Nicola Jarre está sin ranking está sin ranking efectivamente por la sanción vuelve el 17 o 14 de noviembre en noviembre se le levanta la sanción y ahí volvería Alejandro Davido está participando en Challenger pasó segunda ronda pero sigue 180 del mundo nos vamos a encontrar en horario prime a partir de las 19 horas a través de Ufrovisión la señal televisiva y también a través de Facebook contemos que 66 minutos de partido en la segunda etapa ya en la cisterna el municipal estadio está ganando por la mínima palestino al cuadro de Everton de Viña del Mar y por las pantallas de televisión y lo vamos a ver por eso lo decía Fabián efectivamente 4 de la tarde San Luis de Quillota frente a San Marcos de Arica de ambos contra San Luis tiene que enfrentar a Deportes Temuco porque San Marcos ya pasó y se le ganó por dos goles a uno tenemos conceptos nuestros tenemos este mismo partido si este mismo partido lo comentaremos pero yo iba a decir conceptos de los protagonistas además de los nuestros pensando en lo del partido de mañana entre Deportes Temuco y Deportes Valdivia a las 7 de la tarde la hacemos ahí en el horario prime de Ufro Deportes por la sintonía gracias don José Antonio en la sala máster digital de sonidos don Francisco Hermosilla Fabián en la producción Álvaro Morales doña Eli está en la dirección de televisión que les habla Juan Pedro Pereña abrazo que estén bien chao Ufro Deportes un completo equipo de profesionales analiza todo el acontecer deportivo de la región el país y el mundo por radio y televisión Ufro Deportes que nos hagan a las que nos hagan a las que nos hagan a las que nos hagan de la región